... Durante muchísimos años ha habido informes, tanto de la Administración Internacional como de muchos organismos independientes de distinta índole, de la sociedad civil que manifiestan que no solo es que se incumplan puntualmente los derechos humanos en los CIE sino que la propia existencia de lugares donde hay personas retenidas sin haber cometido ningún delito es en sí mismo una vulneración de los derechos humanos. Estamos ante un espacio que más se asemeja a un campo de concentración. Es el momento de recordar que existen estas fábricas de incumplimiento de los derechos humanos todavía en nuestro país y que lo que toca es cerrarlas porque sistemáticamente encierran a personas que no han cometido ningún delito y por tanto son, como decía, un claro ejemplo de lo que no hay que hacer y un claro ejemplo de la necesidad de seguir peleando en nuestro país a día de hoy por los derechos más básicos de las personas migrantes y no migrantes. Y si en la sociedad se está defendiendo o algunos señores defienden la libre circulación de las mercancías, la libre circulación de los dineros, la libre circulación de los paraísos fiscales. ¿Por qué las personas no pueden circular libremente? Entonces, esto hay que cerrarlo. Esto es una vergüenza. En realidad no entendemos la opacidad si no es porque se tiene algo que ocultar. En un país democrático no hay instituciones opacas en las que no puedan entrar, no sé, los medios de comunicación o los representantes de la voluntad popular. No entendemos que se quiere ocultar. Ayer hubo una manifestación pacífica de internos, de presos en realidad, en una cárcel para extranjeros que se subieron al tejado para reivindicar el derecho a que se respeten sus derechos humanos. Y no entendemos la opacidad, no entendemos la falta de información y menos aún entendemos la amenaza de la deportación. Si no hay nada que ocultar, se debería permitir que la sociedad española vea que hay un sitio donde se encierra gente cuyo único delito es ser extranjero. Lo que creemos es que tiene que haber al mismo tiempo, por parte de las autoridades públicas, un respeto en situaciones límite como la que se ha vivido esta noche, un respeto por los representantes de la soberanía popular, por los concejales, por los parlamentarios, por los senadores que durante toda la noche se acercaron a pedir información y vieron cómo se daba una puerta en las narices y cómo no había ninguna respuesta desde el Ministerio del Interior profundizando en el ocultismo de qué ocurría ahí dentro. No es admisible que en un lugar público haya ocultismo y mucho menos no es admisible que nos sigan diciendo que esto no es una cárcel, porque si no es una cárcel por qué le llaman motín y si no es una cárcel por qué a lo que ellos llaman habitaciones la cierran por fuera. Esto es gente que viene aquí huyendo de situaciones de pobreza, a veces también del terrorismo yihadista, es gente que viene huyendo de situaciones de necesidad y que vienen a nuestro país porque creen que aquí tienen una esperanza de futuro. Y yo creo que hay formas más decentes, más dignas y sobre todo más respetuosas con los derechos humanos de tratarles. ¿Habría que cerrarlos? Los CIEs, sin ninguna duda, sin ninguna duda y sustituirlos por centros de acogida, que es además la expresión que están usando algunos responsables políticos. Esto no es un centro de acogida, esto es un centro de internamiento, que además está situado donde estaba la cárcel de Carabanchel. O sea, esto es una prisión para gente que no ha cometido ningún delito más allá de huir de la pobreza y de la miseria en sus países. Yo creo que realmente hay que decir que este espacio de no derecho, que es el centro de internamiento de extranjeros, no es algo exclusivo de Madrid, realmente es algo del conjunto de Europa. Estos centros de internamiento es el paso previo a la expulsión de miles y miles de inmigrantes. No solo estamos viendo la crisis de los refugiados, no solo estamos viendo cómo la Europa Fortaleza construye un mar Mediterráneo que la ha convertido en la mayor fosa común del mundo, sino que incluso construimos esos espacios de no derecho para desalojar, para expulsar cada vez a más gente. Porque lo que estamos haciendo con esto no es quitarles uno o dos derechos, sino que no tengan la capacidad ni siquiera de tener derechos. Esto no es diferente a los guantánamos. Tenemos guantánamos en Europa, tenemos verdaderos agujeros negros. Y eso lo único que podemos hacer es cerrarlos. Cerrarlos aquí en Madrid, cerrarlos en Barcelona, en Valencia, pero también cerrarlos al conjunto de Europa. De hecho, acabamos de firmar una declaración, una serie de eurodiputados de la izquierda unitaria europea y de los verdes, pidiendo justamente el cierre de todos los centros de internamiento. Aunque Televisión Española quiera decir que son centros de acogida, no. Son centros de internamiento mucho peores que una cárcel como han denunciado, no solo la Judicatura, sino muchas organizaciones sociales. Cómo funcionan los CIEs normalmente se sabe a través del trabajo de lo que cuentan los propios internos y de las asociaciones que entramos e ir recabando información. Los datos, es bastante difícil recabar datos del CIE. Se han amotinado por las malas condiciones que tienen los CIEs, porque han estado muchos días sin recibir asistencia médica. En el CIE se puede estar hasta 60 días. Han hecho el motín porque las condiciones en las que viven son inhumanas. CIEs de la CIE.